mundo curioso los pulpos tienen tres corazones y nueve cerebros es bueno saberlo hoy día hay 300 especies de estos fascinantes animales presentes en todo el planeta la mayoría de ellos tiene tres corazones el principal está conectado a dos pequeños corazones branquiales que bombean sangre oxigenada a través de las branquias los pulpos tienen habilidades cognitivas excepcionalmente buenas pueden resolver problemas matemáticos complejos y tener habilidades de aprendizaje excepcionales se suele decir que tienen nueve cerebros su cerebro difuso es un órgano sorprendente distribuidas en un encéfalo central y ocho brazos está compuesto por 500 millones de neuronas distribuidas en un encéfalo central y ocho brazos son animales y jugadores amigables como los perros o chimpancés algunos científicos argumentan que podrían haberse convertido en la especie dominante en el planeta en lugar de los humanos pero la evolución no lo ha permitido tiene una esperanza de vida demasiado baja para poder transmitir sus conocimientos a su descendencia además su sistema reproductivo es muy desfavorable ya que el macho y la hembra mueren ambos meses después del apareamiento cuando ella nace cada pulpo debe aprender todo desde el principio es una historia triste verdad si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones